En realidad tenemos dos invitados, una invitada que es Mariela Gallego y David Ávila que es, bueno, quienes están trabajando junto con otra gente por supuesto en este importantísimo descubrimiento arqueológico que casi con inusitada frecuencia va dando novedades y va también incrementando la importancia de lo que significa esto para conocer un poco más la historia, no solamente de la región, sino incluso hasta podríamos ir más lejos teniendo en cuenta que esos descubrimientos exceden ese ámbito geográfico que es Merincue Pero vamos a saludarlos a ambos, a Mariela, a David, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto verlos otra vez, buenas noches, ¿cómo andan? Hola Abel, buenas noches Buenas noches Abel Bueno, ¿escuchan bien? ¿Nos escuchan bien? Sí, sí Bueno, hay mucho material también para compartir en cuanto a imágenes mientras charlamos con Mariela y David y me gustaría que nos contaran estas últimas cuestiones que se conocieron que, bueno, tuvieron trascendencia en todos los medios nacionales ¿Qué son y qué significan en cuanto a toda esta historia que ustedes están desentrañando? Bueno, como ya hemos contado en otras oportunidades este proyecto en torno a Merincue lo venimos desarrollando desde principios del año pasado en distintos sectores de la laguna Merincue y bueno, a fin del año pasado y principio de este año fue que estuvimos principalmente trabajando en sectores donde había evidencias de asentamientos de pueblos originarios no específicamente en el sector del fuerte a partir de esos hallazgos fue que pudimos seleccionar algo de material porque, bueno, habían aparecido artefactos de piedra, cerámica, restos de fauna de distintos animales y restos óseos humanos también, ¿no es cierto? de esas poblaciones originarias y entonces, bueno, pudimos mandar una muestra a datar al laboratorio de la Universidad Nacional de La Plata y eso nos dio como resultado una antigüedad de 2000 años antes del presente ¿no? de edad radiocarbónica porque se hace el análisis de radiocarbono ahí en La Plata y eso que a veces llevó a confusión lo que apareció, por ejemplo, en el diario La Capital que decía 60 años antes, 60 años después de Cristo ¿por qué dice así? porque cuando nos dan una estimación de la antigüedad de determinados restos siempre hay un margen de error en los análisis y entonces por eso hablan de, supongamos, son 2000 años más menos 60 años ese es el margen de error, digamos, esos 60 años antes o después de esa fecha es el margen de error que puede dar esa datación, ¿no es cierto? pero bueno, se toma como referencia la antigüedad que se da y que siempre son años antes del presente nosotros no hablamos acá, principalmente en nuestro país de antes de Cristo o después de Cristo sino son años antes del presente por eso decimos 2000 años antes del presente Estos descubrimientos, te pregunto Mariela, David ¿tienen, digamos, modifican en algo lo que ustedes habían comenzado a trabajar hace ya bastante tiempo o agrega algún elemento nuevo a todo esto que ustedes están, bueno desmenuzando en cuanto a la historia de esta región? Sí, Abel, interesante esa pregunta porque nosotros lo que vos dijiste al inicio que las investigaciones tienen un marco no solamente de cada laguna sino lo que estamos proponiendo es vinculado a algún modelo de asentamiento, en este caso de pueblos originarios a lo largo de miles de años ¿no es cierto? Claro En este caso particular el fechado nos permite establecer relaciones con otros sitios arqueológicos donde hubo asentamiento de pueblos originarios en el sur de Santa Fe donde hay una referencia o recurrencia de esa ocupación alrededor de los 2000 años que tenemos evidenciada en varios sitios entre ellos en la laguna del 12 la laguna de las lágrimas estas son cercanas a la localidad de San Eduardo también en Villa Cañás en la laguna de las encadenadas Villa Cañás que hay también unos fechados similares de 2000 años alrededor y ahora se suma la laguna Melincué que nos permite establecer justamente algún rango de ocupación que tiene que ver con la movilidad que tenían esos pueblos en el marco del modelo que proponemos obviamente tenemos un marco teórico donde uno dentro de las investigaciones se establece o genera patrones vinculados a la ocupación vemos que lo que llamamos el Holoceno Tardío que son los últimos 3000 a 4000 años hay una intensificación de las ocupaciones de ambientes lagunares en el sur de Santa Fe en el norte de la provincia de Buenos Aires también de ambientes lagunares lo que sería región Pampiana y en la depresión del salado también más cerca de lo que es actualmente hecha como eso implicaría que se produce un aumento poblacional una intensificación de los recursos de caza especializado en cada zona que estamos viendo y también algunas estrategias tecnológicas que se incorporan en ese proceso como ser la presencia de cerámica como una tecnología que se presenta en los últimos 4000 años el uso del arco y la flecha como un elemento también que se intensifica en relación al tipo de subsistencia que empiezan a emplear estos grupos y también el uso de otros instrumentos como pueden ser artefactos como bolas de boleadora algún tipo de armamento también y artefactos de molienda obviamente que también son elementos que intensifican los procesos de producción en el sentido de alimentos y en relación a eso el aumento de la población dos preguntas en una por un lado tengo entendido que esto demuestra la convivencia de distintos grupos ¿no es cierto? es decir los nativos desde luego pero también en algún momento con soldados y con gauchos esto digamos queda por lo que tengo entendido fehacientemente demostrado pero por otro lado la pregunta es los soldados y los gauchos permanecen ¿qué pasa con los nativos? es decir ¿por qué no están más o sus descendientes son tan escasos? bueno en este periodo que estamos hablando de tiempo eso se da en los últimos 300 años digamos no hace 2000 ¿no es cierto? no, claro obviamente por supuesto porque el fuerte Melincué data de 1777 que es un fuerte colonial que llegan esta avanzada del virreinato que llega a esta zona del sur de Santa Fe se da hacia fines del siglo XVIII y ahí se comienza a dar eso que vos decías recién esa convivencia con los soldados con los criollos que había en estos puestos digamos de avanzada con las poblaciones originarias que para esa época podríamos decir que eran pueblos que eran 10 para los 2000 o 3000 o si llegaba si llegara a dar mayor antigüedad acá en Melincué ya no podemos afirmar de que eran querandíes esos grupos ¿no? Podemos dar algún vínculo por ahí con la tecnología con los motivos de la cerámica con algunas cuestiones pero no poder afirmar fehacientemente si eran grupos querandíes por esto que vos decís por la gran movilidad que tenían los grupos por las relaciones con otros grupos étnicos ¿no? de la región como pueden haber sido los ranqueles o los mapuches más recientemente ¿no? correcto tengo entendido de acuerdo a la información que ha trascendido que este descubrimiento coloca a a a esto que ustedes están trabajando a la altura de aquello que se consideran los lugares de los primeros asentamientos ya no en esa zona sino en la en la provincia como Calla Estado Puerto Gaboto ¿es correcto eso? eso porque desde luego le da lugar una trascendencia muy particular ¿no es cierto? claro porque las evidencias que estamos encontrando del fuerte por ejemplo poder localizar el perímetro del foso del fuerte como se veían ahí en las imágenes que ustedes pasaban hay más imágenes podemos seguir viéndolas sí adelante sí poder localizar el foso del fuerte la capilla el patio interno de la capilla y dentro de eso ahí se ve muy bien todo el perímetro no sé si se puede ver todo acá este es viene ese cuadrado con las puntas redonderas sería el foso perimetral del fuerte correcto y la esquina superior es parte de lo que era la capilla que es donde aparecieron en tierras humanos también ¿no es cierto? pero eso sí ya no de pueblos originarios sino de estas poblaciones hispanocriollas que estuvieron en el fuerte habitando el fuerte ¿no? correcto sí quería mencionar que todo esto en gran medida y ustedes me desmentirán si no es así lo correcto también es una consecuencia en este caso positiva de la sequía ¿no es cierto? sí es así Abel gracias a la gran sequía la retracción del agua de la laguna fue que pudimos encontrar todas estas cosas y por eso ahora es como no que estamos apurados pero bueno queremos tratar de terminar una etapa de esta investigación antes de que llegue el niño y las inundaciones para poder terminar de recuperar determinados materiales determinada materialidad ahí en la laguna para tratar de preservarlos ¿no es cierto? y como siempre nosotros contamos bueno que los materiales que sacamos o que extraemos de ahí de la laguna los llevamos en primer lugar al laboratorio a analizarlos tanto al museo Gallardo como a la universidad de Rosario tenemos en los dos lugares estamos haciendo trabajos de laboratorio y después nuestra idea es que vuelva a las localidades ¿no? en este caso justo estamos viendo imágenes del reciente inaugurado museo en el Hortondo donde llevamos una muestra de los materiales de Melincué como una muestra itinerante para que se exponga ahí en el museo que armó la localidad del Hortondo esa es siempre nuestra intención llegar a la gente no solo mostrando la información como en este caso a través de los medios de comunicación sino parte de la materialidad así en muestras itinerantes o en las escuelas porque bueno también te contamos una novedad de que salió por suerte un proyecto de extensión universitaria de la Secretaría de Extensión Universitaria de Nación para trabajar específicamente con las escuelas de estos tres municipios de Melincué del Hortondo y la Bordeboi así que de ahora en más vamos a tener esa parte digamos acompañando al niño vamos a hacer todo el trabajo en territorio con las escuelas así es ¿no? haciendo toda el digamos la devolución y contando todas estas narraciones y todas estas historias vinculadas a la laguna y a los asentamientos a partir de este proyecto de extensión donde lo principal es que participan muchos estudiantes universitarios también ¿no? ¿Quién no te dice que hay futuros arqueólogos en esos niños que hoy están escuchando lo que ustedes les cuentan? Exactamente es más se ha dado que ya hay algunos estudiantes de localidades vecinas tanto de Venado Tuerto como de Lortondo que ya son estudiantes de antropología y están haciendo empezando la orientación de arqueológica dentro de la Facultad de Humanidades y Arte así que son pequeños pasos que uno va articulando y construyendo con la comunidad esos conocimientos y se van a sumando como Mariela en su tiempo fue que se integró en los proyectos ¿no es cierto? Ustedes encontraron un animal también un eutatus que ahora me van a contar de qué tipo de animal se trata que según la información recibida les sorprendió encontrarlo allí ¿por qué? Porque son dentro de los animales o la fauna hay dos tipos de fauna que una está restringida por cuestiones ambientales los procesos de cambio climático que se fueron dando a lo largo del tiempo por ejemplo tenemos mucha presencia de guanaco pero el guanaco es un animal que está restringido ahora a zonas de área norpatagónica o pampeona patagónica pero hay otra fauna que es extinta que sufrió un proceso de extinción en los últimos entre cuatro o cinco mil años principalmente y entre ellos aparecieron asociados hasta el momento en un sector de la laguna con restos de la cultura material del pueblo originario un eutatus un eutatus es una especie justamente de un dasipódido muy parecido a lo que sería como un tatucarreta actual pero un poco más grande y bueno es una evidencia muy interesante que llamó nosotros tuvimos este año el Congreso Nacional de Arqueología que se realizó en Corrientes y en ese marco bueno charlando con colegas tuvimos la posibilidad de que se extrajera de la placa algún tipo de colágeno para mandar a Alemania para hacer un tipo de adaptación específica sobre esas poblaciones que casualmente no hay muchos encontrados en esas condiciones ese tipo de animal entonces sorprende en el sentido de lo que podría sumar sobre esa presencia sobre también las condiciones que tiene ese animal encontrado en ese sector y posibilitaría también esa relación de que mucha de la fauna extinta tenga vínculos en el mismo momento con la ocupación humana en un sector de lo que es región pampeana entonces bueno ahí también sumaría la ocupación a largo tiempo de las poblaciones que se asentaron en ese lugar esa era la pregunta mientras te escuchaba si esos animales desaparecieron porque las condiciones no estaban dadas para su supervivencia o por exceso de caza por parte de la gente hay dos teorías que una está teniendo fuerza justamente vinculado a la tensión de las ocupaciones no de la extinción directa por parte de la población humana que se fueran sentando pero era como que acorralaban ciertas especies y generaban un proceso de extinción indirecta digamos eso lo están comprobando en algunos casos paleontólogos que están trabajando sobre esos modelos prioritarios está comprobado que los animales sometidos a tensión dejan de reproducirse a la velocidad o directamente dejan de reproducirse del todo y así van desapareciendo solos digamos entre comillas exactamente es un modelo y después igualmente hay como una extinción masiva de fauna que tienen otra masa que son animales mucho más grandes que se han generado esos procesos de extinción vinculados justamente a la densidad de esos cuerpos y el tema del consumo de cierto alimento que justamente no generaban justamente esa posibilidad de extinción también le hago la última pregunta por ahora por lo menos y es la siguiente en arqueología en general y en este caso en particular cuánto hay de sorpresa de encontrarse cosas que no esperaban encontrarse y cuánto hay de planificación mirá para decirlo simplemente excavemos aquí porque seguro que acá hay tal cosa cuánto hay de ambos elementos y bueno es es un poco azaroso los lugares de excavación los vamos seleccionando en base a las evidencias que encontramos en superficie en este caso por ejemplo en el fuerte en superficie empezamos a ver cuando excavamos en la primera excavación que encontrábamos la capilla empezamos a ver los cimientos de ladrillo que estaban delimitando un rectángulo la sorpresa fue cuando empezamos a excavar en ese interior encontrarnos con los entierros pero digamos casi siempre en superficie aparece evidencia que nos da la posibilidad de elegir o seleccionar digamos el lugar en donde excavar después que encontremos abajo ya es otra cosa es otra cuestión claro exactamente hay algo que ustedes creen que pueden llegar a esta si es la última creen deducir o deducen que podrían llegar a encontrar alguna otra cosa a partir de lo que ya han encontrado y nuestra idea es más allá de los límites exactos del fuerte que hemos delimitado y eso poder llegar a encontrar evidencias de lo que era el rancherío digamos de toda la ranchada perimetral al fuerte claro algo de evidencia material vinculada a eso que es probable porque hay algunos sectores que estuvimos caminando digamos ahí en las cercanías del fuerte que aparecen como si fueran unas pequeñas lomadas como que podría haber alguna evidencia y bueno en un futuro la idea sería seguir ahí trabajando y otra cosa para sumar Abel obviamente que es un proceso largo en la investigación como todo proceso de investigación seguro soy de vuelta lo que estamos empezando entrever y tiene que ver con la pregunta que vos hiciste al inicio esta articulación de decir bueno hubo ocupación hispano indígena en un momento hubo convivencia y empiezan a aparecer ciertas materialidades que tienen que ver con justamente algún tipo de cerámica que tenga esa articulación hispano indígena por ejemplo tiene está elaborada con técnicas indígenas pero es por ejemplo un candelabro típico europeo claro claro entonces esa mezcla a la que se denomina cerámica hispano indígena que por ejemplo en Callastá también aparece eso aparecen platos con dibujos imitando a lo que era Talavera de la Reina por ejemplo pero hecho con las arcillas locales con las pinturas hechas de pigmentos minerales locales ¿no es cierto? con formas europeas porque un plato playo supongamos no era lo más habitual entre los pueblos originarios entonces bueno es utilizar las técnicas indígenas para imitar esa materialidad o esos artefactos ¿no? porque son artefactos europeos que eran escasos ¿no es cierto? acá y bueno eso estamos encontrando pequeñas evidencias ahí en Melincué también lo cual lleva también a pensar qué perfil tenía la colonización española en comparación con la colonización inglesa o de otras nacionalidades ¿no? en cuanto a su complementación con los nativos de un lugar ¿no es cierto? y ahí estamos viendo que en este caso particular la laguna que tenemos esta particularidad que es tan interesante tenemos ocupaciones indígenas que están a mil metros de lo que sería el fuerte y esa convivencia seguramente ha existido relaciones tensiones este intercambio de lo mucho más que de lo que uno piensa o cree por este por esas relaciones que se dan en vivir esa idea de la frontera digamos y la ciudad yo creo que acá en estos lugares la convivencia era mucho más estrecha si bien había tensiones pero las relaciones también eran mucho más estrechas y vinculadas a poblaciones indígenas europeo o hispano-criolla tenía mucho más convivencia de lo que uno piensa en relación a estas cuestiones de imaginario sobre pensarse que continuamente estaban peleando exactamente Mariela, David como siempre muchísimas gracias y bueno nos mantenemos en contacto por supuesto porque nos interesa mucho este tema un abrazo muchísimas gracias vos por siempre darnos la posibilidad de difundir las investigaciones y te queremos hacer una invitación ¿cómo no? para el jueves 12 de octubre vamos a estar en el museo el Cayetano Silva dando una conferencia sobre todas las investigaciones que estamos realizando en el sur de Santa Fe invitados por Venado Planta Salud que es un grupo lo ubicaste sí lo ubico lo ubico sí claro ¿a qué hora va a ser eso Mariela? va a ser el jueves 12 de octubre mira qué día sí justamente a las 19 horas en el museo Cayetano Silva muy bien en el ciclo de conferencias que ellos están haciendo se llaman Nuevas Fronteras después te pasamos la invitación mucho gusto y lo difundimos un abrazo para ambos y muchas gracias igualmente para vos muchísimas gracias muy buenas noches bien Mariela Gallego David Avila son investigadores son benadenses perdón están trabajando desde hace ya unos cuantos años en San Eduardo aquí en Melincue y bueno en toda esa zona que están cubriendo y están descubriendo cosas cubriendo y descubriendo cosas verdaderamente interesantes y muy apasionantes y que pueden llegar y esto vamos a conversar mañana con alguien de la localidad del pueblo pueden llegar a transformar a Melincue en un sitio de atractivo turístico como es Cayetano o Puerto Gaboto que son lugares digamos fundacionales o por lo menos los primeros asentamientos europeos en territorio que hoy conocemos como la provincia de Santa Fe eso lo vamos a seguir charlando mañana hoy queríamos centrarnos sobre todo en la cuestión técnica arqueológica concretamente con quienes están a cargo de este equipo Mariela y David nos estamos yendo si Dios quiere mañana volvemos a las 8 ya llega noticias en HD no se pierdan todo el caudal informativo que traen Renata y Manuel chau hasta mañana gracias que la pasen lindo una producción de Multimedio GS